La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobó la metodología de la iniciativa de reforma, esto a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de mejorar diversos aspectos, tales como la definición de los actos anticipados de campaña, que bueno, si se pusieran a trabajar las autoridades, cuántos partidos políticos en este momento estarían pagando alguna sanción por estos adelantos de campaña que se están dando en todos los partidos, aquí no hay que los azules, los verdes, los morados, no, todos, todos están haciendo actividad que verdaderamente tiene que verse como un acto anticipado de campaña, y bueno, esto lo está revisando el Congreso de Guanajuato, también el proceso de asignación de escaños por representación proporcional y ajustes al procedimiento de registro de personas candidatas, entre otros. La iniciativa fue tornada al Tribunal del Estado, al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, a los partidos políticos, que ojalá y se pongan a revisarla y pongan también, como dice el dicho, sus barbas a remojar y hagan una contribución importante para evitar esto. Están los tiempos señalados en la Constitución para hacer campaña, hacer pre-campaña, y bueno, pues ahora parece ser que no solamente están contentos con estos tiempos, sino quieren más espacio para promocionarse, aunque digan que no es cierto, pero todos lo podemos ver, aunque le pongan nombres que ellos solamente saben cómo interpretarlo, pero que al final de cuentas todos sabemos qué es lo que están haciendo actualmente los partidos políticos. Mire, posterior a ello se realizará una mesa de trabajo con las instituciones mencionadas, y también, bueno, pues se habló de que habrá de darse esta notificación al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.